desde veracruz así caminan allá para que tranquilo tranquilo con la visita tranquila que es mamá coco voy los matan con los que guapas te engañe el chavo está bien guapo tiene el pelón vamos a trabajar tú y yo tenemos una sorpresa quien vino ahorita quien nos visita quien un gran personaje de altura de altura lo presentamos en un barrio me ganan arre quiero que venga me ganar pásame esa madre el cumpleaños el 10 de mayo como sabes porque es una madrecita pásame al mínimo al renacuajo tú no con el otro lo dominio el gemino y viene ese hueco ahí viene y viene tambor y tamborín dale un buen aplauso para Eminem un gran comediante de altura este huey si me habla de chile ay mamá déjame asiento porque si no no me llega ajá bienvenido canal aquí a tu plaza de la Alameda producción de Genuán te da la bienvenida otra vez él también está con nosotros en producción de Genuán y le damos las gracias por otra vez estar con nosotros gracias puro personaje de altura ¿qué pasó contigo? pues nada carnal ay aquí andado hola ¿cómo están? no mamá chingue su madre que no conteste bien eso es todo bien 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 es que quieren que me presente yo creo que voy a tener que presentarme como sé ¿no? como sabes ajá échale ok espérate despídame carnal que trabajo ¿va? va despídelo chicole adiós un honor papi que hayas estado con nosotros gracias sigue triunfando cabrón papi gracias eres el cabrón gracias no no seas cabrón luego me pasas ahí la pinche herencia de la plaza qué párate we estoy parado llévalo a Telcen ¿pa' que? pa' que lo déte alta ¿pa' qué? oye tú mandalo a la Merced pa' qué? pa' que se compre elote y se ponga tus granos ¡allá está la chava que trae dos! y ahora sí presente este chavo vamos a estar con todo papi a este vuelo conocí en la horreada andaba buscando los precios bajos cuando su mamá y su papá hicieron el amor usar un condón y el condón estaba roto tenía un huequito y salió una chingadita lo mejor de él se quedó en el condón señoras y señores acompáñenme con las palmas va ok empezamos y con la boca lo hace mejor yo la neta, la neta vengo bien sacado de onda carnal vengo del metro es un pinche pedo para nosotros los enanos no es cierto no vienes del metro no mames del metro de allá vas con güey este güey le pusieron el esperma si no sale con una jala sale con una mamada a ver ahí les va cabrón la neta, la neta vengo bien sacado de onda carnal es un pinche desmadre allá adentro cabrón me iban a matar en pinosores los cabrones en pinosores por eso no sale de ahí güey me encanta vivir ahí va cuando se lo chinga parece un pollo rostizado ahí ¿qué te pasó chaparro? no pues fíjate que la neta, la neta, la neta, la neta carnal ¿qué pasó? ¿qué crees que hiciste cabrón? fíjate pues ahí te va carnal venía yo en el metro ¿ves cada pinche cosa carnal? llegaron las paletas es que le puse arriba Fernández ajá este te pareces tanto a mí que no puedes engañarme ahora sí me no mames ahora sí me estoy riendo de una mamada güey no le vayas a regalar panditas eh panditas no ¿por qué no? él no es caníbal no mames a ver dime más que te pasé en el metro el pinche que otra vez cada pinche cosa carnal su bonita hace rato iba a morir aplastado por la banda si no es porque una señora empezó a gritar un niño, un niño, un niño, un niño me salvé pero me iban a matar esos cabrones ¿ves cada cosa en el metro? por ejemplo la otra vez estaba un cuate la puerta del metro estaba no falta el güey que viene corriendo sudando con la pinche mochila si llego, si llego, si llego, si llego y la puerta si llego, si llego, si llego no alcanza a llegar chocan con la puerta siempre hay alguien adentro que se aburla de ese güey primero la quita la tenés así de el que está afuera ¿qué dijo? ¿saya, ay, ay, cogezú? ¿váguese, mijo? ¿qué? ¿váguese, mijo? y el que está adentro, ¿no? ¿qué? la chingue en este puerto hasta el otro es uno de esos días raros que se vuelven a abrir las puertas te confundí con él, me cae de mano no, no, no pasa cada pinche cosa, de veras en el metro se puede hacer un chingo de cosas, güey ajá ten cuidado cuando se ha hecho un palo chinguesen los chaparros eso, güey, se lo fuman todo ya no y todo va a salir respiren parejo, no me lo digan solo no, es que si está cabrón de veras por eso tengo que aventarme la de a Matrix cuando pase eso, hago Matrix por parte no, no de más, de más, de más, de más esquívalo, güey porque tú ya no puede chale, carnal mira, ajá pero tú haces una cosa, carnal ¿qué, carnal? para mí me respeto porque eres una mamada, güey, neta hay que ser honestos, güey ajá pero no te con tus pinches mamadas aquí, güey sí tú ni viajas en el puerto metro ¿por qué? ¿cómo, por qué no te dejan entrar, güey, pura gente mayor? bueno, hay una gran ventaja que no pago boleto, ¿no? ahí dice, estatura mínimo metro se chingan, yo mido 90 a ver, a ver, a ver este güey cuando nació ¿qué? ya estaban viejitos sus papás ya estaban viejitos y viejo vamos a hacerlo y su viejo ahí se va, vieja mi resto mira, ahí salió esta mamada pero así como la ves al canal ¿a qué haces, güey? este muchacho hace mismo Big Box acogencia acogencia no mames corre, corre brinca tres vueltas y cae parado parado ¿sí no? sí bueno parado quién sabe parado quién sabe medio parado medio parado pero ¿sabes qué? una cosa sí tengo soy bien valiente, güey ahí lo más chingón, güey no, yo soy más valiente que tú a ver, ¿por qué? yo soy más valiente que tú ahí te va, ¿por qué? a ver en esta bolsa traigo un chicle lo saco, lo destapo, escupo y hago un hoyo yo soy más cabrón a ver, ¿por qué? yo tengo un chile en las bolas no no, 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 no un chicle en las bolsas ajá, ajá lo saco ajá me lo pelas el chicle, el chicle ajá me lo echo a la boca ajá el chicle ajá chicle no sabes que tranza conmigo pon no vamos a ir a la madre, ¿va? nos vamos a la madre párese ahí ajá un banco un banco ¿ oye? si es cierto que te dicen el descuartizado ay no mames, güey yo voy a fíjate voy a la carnicería ajá saco un cuchillo grandote agarro dos marranos Sí. Los empiezo a picar, pa, pa, le corto una pierna, le corto la cabeza. ¿Sabes cómo me dicen? ¿Cómo? Picolino y descuartizador. Ah, cabrón. No, yo soy más cabrón. ¿Por qué? Yo me voy a una pollería. ¿Ah? Agarro dos pinches gallinas nivas del pescuezo y las empiezo a azotar, y las empiezo a azotar, y las empiezo a azotar. ¿Sabes cómo me gritan? ¿Cómo te gritan? ¿Sabes cómo me gritan? ¿Cómo te gritan? Suéltalas, p***o, les vas a matar. Ahora falta que su fuzmamada le aplaudan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me chita el pelo del coraje! Déjale, meto la mano y pa'cá hablen. ¡Ay, cabrón! No, no, no. La mano no. Oye. A mí me da miedo las alturas. Siento que estoy arriba de esa madre. ¿Se siente gacho de veras? No sé cómo pueden vivir ustedes así con esta vista. Está cabrón, ¿no? Yo la neta tengo buenas ventajas también, ¿no? La neta, pa' que me quejo, ¿verdad? Pero no manches, como que sí me mareo, güey. Sí, te da vértigo. A ver, suba ahí arriba, güey. ¿A dónde? A dejar de bajar la meta. ¡No, no, no, ni madres! ¡Súbelo, súbelo, sí! ¡No, no, ni madres! Bueno, voy a... Ay, pa' que diga, sí, ya estoy grande. Ay, cabrón, con que no me vaya a pasar lo que al pinche niño era ese que se aventó y valió madre. Este muchacho, ¿cómo lo ves? Mis respetos. Porque aparte de así de como está de su altura, es un desmadre. Tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo. El corazón. Y la verdad, yo lo respeto un chingo porque no va a querer hacer presta para estar aquí a la crítica de tanta gente. Regálale el mejor regalo del mundo. El aplauso para Eminem. Canalito, ¿te comprometes a si viste con todos los aquí? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí, aquí voy a estar con ustedes. Antes que eso, ¿puedo aventarme un chiste? Sí. ¡Sube, sube, sube, sube! Pero abírate primero, que se aviente primero. Aguas, con esa pinche araña no me vaya a ayudar, vaya yo a agarrar de patín y vaya a valer. ¡No! ¡Ya abortaste! Ajá. Fíjate nomás que estaba lloviendo. Mucha gente que acá... No, no, no. No, no llueve. Ajá, bien. La otra vez fui a la iglesia. Estaba el padre. Estaba dando su sermón. Estaba encabronado el padre. ¿Por qué, cariño? Les estaba diciendo. ¡A ver, ahora sí! Esta pluma, una pluma. De esas plumas de ganso. Esta pluma, me la mandó el señor. La voy a aventar. Al güey que le caiga es el pecador más cabrón y se va a ir al infierno. Así es que, atención. Y ahí va la pluma, güey, ¿no? Y todos los güeyes... ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! De repente, se le regresa al padre y le cae. Y el padre... ¡Va de nuez! Ahora sí me quedé como perro en fresa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Guau! ¿Por qué? Sí le entendiste el chiste, ¿verdad? ¿De la pluma? Le cayó al padre. Ajá. Pero la volvió a echar de nuevo. Pero el padre era el culero. ¡Ajá! ¡Invítale a la que fumaste! ¡Invítale tantito! ¡Invítale! O sea que... Ajá. Ya, ya, ya. ¡Hazme un paro! ¡Ah, sí! ¡Ya lo entendí! Cuando inaduras tu cerebro, me invitas. Ya, por eso bien me lo dijo. ¡Estudia, estudia! Si no vas a acabar vendiendo paletas. ¡Hermanito! Ajá. Me dio gusto que hayas trabajado con nosotros. Que hayas con otros. Producciones de Noam. Hoy vamos a dejar a mi canal. Nauri, que viene desde Veracruz. Que trabaje. Dale un fuerte aplauso para Nauri. ¡Emine! Producciones de Noam. Y te sigo comprometiendo. Primero Dios, él se va para que vamos allá. A Salvador Sánchez. A charles, madre. A huevo. Cuídate, muchas bendiciones. Cuídate, llevo yo en mi carro porque te vayan a pisar y valió madres. Y la verdad, este muchacho... No mames, cabrón. No, no, no mames. Haces una buena chamba. No, hace ratito casi... Hace ratito casi la riego yo, güey, gacho. ¿Por qué? Iba yo a escupirlo, tenía al lado. ¡Ay, pues casi lo ahogo! Por Dios santo, cabrón. ¡Ya no se ha manchado, güey! Chido. El pequeño gigante de la comedia. Ya no te agaches, güey. Te vas a pasar un cabezazo en el suelo. Se voy. Este güey cuando se cae no pasa del suelo. A mi respeto, canal. Quien quise tener es el cerebrote que tienes tú y el corazón. ¡Dale un fuerte aplauso a mí, que los dejo en presencia de mi canal! ¡Nauri! ¡Dale un fuerte aplauso a unos! ¿Dónde están las palmas, señores? ¡Un aplauso fuerte! ¡Un grito a las mujeres! ¡Las mujeres trabajadoras! ¡Las mujeres independientes! ¡Las mujeres fieles! ¡Las mujeres vírgenes! ¡Ah, no mames, no mames, no mames! ¡No mames! También ustedes, también. La viejita ya gritando, señora, usted no chingue. Ya anda ante los 70 y la muerte y gritando usted. Acuérdense lo que dice. Está bien que la mujer sea virgen hasta cierta edad, pero que esos chingales bajan para los 30 y no le has dado. ¡Hija! Eso te se echa a perder la cosa. Acuérdense lo que dice el dicho, virgen y vieja, al infierno es por... ¡Ausada! Si sientes que te pica, dale. ¿Si ya quiere reggaetón? Dale, papá. En cambio, ve usted. Todos los hombres vírgenes, la mano arriba. ¡Hombre, virgen, mano arriba! Mira, somos un chingo. ¡Hombre, virgen, la mano arriba! ¡Hombre, virgen, la mano arriba! ¡Hombre, virgen, la mano! ¡Levanta la mano! ¡No, no, no he dicho de dónde! ¿Le queda algo, virgen? ¡Ya, te rompieron el toti! ¡Ya fuiste a que te checaron, va! ¡Ya fueron a que le checaran la protesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Levanten la mano a los hombres casados! ¡Levanten las huellas porque se aververgüenzan! ¡Tú las cogiste, no te salió en sabritas, idioto! ¡Pero un favor a las señoras! ¡Señoras, vuéltenme a ver, señoras! ¡Por favor! ¡No sean descuidadas! ¿Por qué lo digo? Ayer vine a trabajar. Venía una señora de allá para acá. Literal. Blusa abierta. Brasera abajo. Pecho de fuera. Y viene la señora. Toda la bola de morboso. Pues bien, la pechuga de la señora. Todo el mundo. Nadie le... Yo caballerosamente le dije, señora. Trae usted una chiche de fuera. Y la señora. ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! Por favorcito, tengan cuidado. Si van a aplaudir, que sea parejo. Y que sea de la coraje, que unos sí y otros no. Mire, si al finalizar mi show usted no trae un peso para regalarme, no se preocupe. El preocupado debo ser yo. Yo no exijo dinero porque yo no sé si lo traigas. Te exijo aplausos porque desde aquí te veo dos manos. No veo tu cartera, te veo dos manos. Yo sé que eres pobre. Sé que estás jodido. ¿Cómo lo sé? No soy brujo. Fácil. Estás aquí. Trajeras dinero, anduvieras en el McDonald's, en el Burger King. Mira, no voy a señalar. Pero en esta rueda hay más de cuatro chamacas que se caen de buenas y están con el novio aquí parados viendo el show. ¿Tú crees que si yo fuera un chamaco de esos, estuviera yo aquí perdiendo el tiempo? No, papito. Yo estuviera... Dale, petiquitín. ¿Quién es la perra? ¿Quién es la perra? Pero como no trae ni para el hotel, ¿qué dices? Las engañan. Les dicen, ¿y si vamos a la Alameda a dar una vuelta? Yo no sé ustedes, pero si yo fuera mujer, para mí no fuera divertido venir a la Alameda a las dos de la tarde con el puto solazo. Y luego tú, la mujer se arregla. Mira, damitas, no me van a dejar mentir. Vas a salir con tu novio, te arreglas, te bañas, ¿sí o no? El mejor brasier, el mejor calzón, ¿sí o no? Te rasuras la cúcar amácara, ¿sí o no? No, perfumito por donde quiera, por si hay acción. Como sabes que al loco de tu novio le gusta, o tu marido le gusta la minifalda, la mejor minifalda, ¿sí o no? En zapatillada, talco en las chichas. ¿Por qué has hecho talco en las chichas? No lo hagan, sabe bien, culero. Y se van a echar, échense del bueno, oigan. Se van a echar del amo, está agria esa madre. Me han platicado, por cierto. Y ahí vienes tú, pasa tu novio por ti. Y tú dices, pues vamos a ir a algún lado chido, no sé, me voy a llevar a comer, ¿no? Cuando ves que el puto Uber se pasa aquí en la madera. Y ahí está el solazo, primo. Y tú en zapatillas, ¿no? Y empieza el güey de romántico, ¿vente, mi amor? Y tú quedas de puta, madre. Le dan toda la pinche vuelta a la lamada, ¿sí o no? Ya cuando vienes por aquí, como que la pata chanfla, chingada, madre. Pero eso les pasa a ustedes, ¿saben por qué? Porque no dicen nada. No las quiero ofender, pero son muy p******, madres. Mira, si yo tuviera oportunidad de pedirle un deseo a Dios, te lo juro, sería ser mujer. Ustedes tienen tantas cosas de su lado, pero son p******. Les dicen, mi amor, ay, me ama, chinga tu madre, yo no quiero amor. Mira, si yo hubiera nacido de mujer, yo tengo 45 años. Si yo hubiera nacido de mujer, a esta edad, 45 años, tuviera yo una pinche homer allá, cuenta en el banco, alajada, chichona y nalgona. Toda tibotiada, pero con dinero. ¡Ah, huevo! Si tú, mira, yo tengo una hija, bueno, esa que es mía. Mi hija tiene 19 años, me llevó a su novio. Pinche reguetonero culero. Pinche pantalón hasta acá. Y luego te hacen preguntas, bandeja. Disculpa, ¿se encuentras así? ¿Y tú aquí vives, p******? Yo creo que sí. ¿No? Tengo hija, mi hija, mi hija. Le dije yo, ¿qué le viste a ese pinche, amigo? Está feo, con el fe de fundillo. Sus sentimientos. No, madre, está lento. O estás muriendo de hambre, culera, diles. Dame un kilo de sentimiento, me lo voy a chingar ahorita, sí. ¡Abusadas! El que quiera azul celeste, ¡ah, huevo! Dejan de p******, con cada p****** que agarran. Yo sé que el amor es ciego, pero no mames también ustedes. Mire, para prueba un botón. Mira, para que veas que no soy un psicólogo. Ve a esta niña. Ve a la cara, ¿sí o no está hermosa de la cara? ¿Sí o no? Ya es mamá. Ve al marido. Pregunto yo, ¿estoy equivocado? Y esto es para que no se haga chisme. Luego las mujeres son tan tontitas. Ustedes no, otras, otras, otras. Ustedes no, ustedes no, ustedes no, ustedes, ustedes mis respetos. Luego tienen la bendita maña las damas. Yo no las quiero ofender, no es mi intención, pero ¿por qué tienen esa maldita maña? De rasurarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se anda rasurando ahí? Mira, no sé si sepan ustedes, me imagino que no, porque no leen p**** ingenuas. Dios puso cabello, pelo, ahí para que te proteja. Te pones el calzón, no rosa, todo bien. Esa área húmeda necesita algo de pelo, ¿para qué? Como decimos en Veracruz, para que amarre. ¿No? Ahí vas tú de pinche, queda bien con el novio del marido. Arrasur chingues, pelona. Tan chiquitas quieren pelo, tan grandes ya no quieren pelo. ¿Quién las entiende? Consejo. Si Dios te manda pelo ahí, ahí déjalo. El que quiera el terreno, le va a entrar al machete a huevo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A poco, caballeros? ¿A poco no es bonito ese sonido de...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te bajaste al pozo el domingo, ya es miércoles y todavía... ¡Ja, ja, ja, ja! Y tu vieja traes todo. O sea, no todo, pero una podadita. ¡Ja, ja, 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 ja! Mil gracias, mis amores. Familia, si usted quiere ser mi amigo en redes sociales vía Facebook, aparezco como Alex Medina. Si quiere ser mi amigo ahí, si alguna persona me quiere seguir, con mucho gusto, traigo un bocho rojo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hace menos estaba yo yendo la plática de dos payasos preguntándose uno al otro que creo que es lo que más odiaban. Entre uno y otro, yo me empecé a reír porque yo dije, si yo les dijera lo que más odio de esta pinche vida, por ejemplo, no es mala onda, pero odio a los limpia para brisas. No los odio de mala onda, pero... Me encabronan, hermano. Muchos van a coincidir conmigo. Estás arriba de tu carro. El señor viene de frente hacia ti. Y desde aquí le dices, no, 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 no. Y le vale madre al culero. ¡Fum! ¡Putazo de agua! Y mi carro no trae para brisas. ¡No mames! Todavía me va a digo de su... ¡Pum! Si ríanse como ustedes. Tan gripa me dio ese día. Ayer, mira, a mí también me da risa a los chilenos porque dicen, como yo soy jarocho, me dicen, no mames, me hablas bien pinche chistoso. Y le digo, ¿no te has oído, puto? Odio ir con miedo a Tepito. Le tengo pavor a Tepito. Ustedes también son culos, no se hagan, no se hace. Cuando van a Tepito, van a los primeros puestos a la orilla, no entran. Eso no. Y te asomas. Y dice, no, ni madre, no entro. Cuando vas a un chingo de viejitas para dentro, a huevo, yo se voy, ahora sí voy. Le digo porque así me han platicado. Por Dios. Familia bonita, por mi parte. Por mi parte han pasado muchas mujeres. Una que otra enfermedad. Pero nada que la penicilina no cure. No me aplaudan. Estoy muy aplaudido ya. Quiero dinero. No me aplaudan. No me aplaudan. ¡Suscríbete al canal!